Jirafa Es muy luchoso si quieres venir a ver animales de África cerca de la ciudad sin ir muy lejos Bueno, este es Jirafa, abre de lunes a sábado de 9 a 5 y las tarifas son muy accesibles Para los adultos sale 5 dólares y para los niños 3 y hay un descuento para jubilados, bueno, sale 4 dólares Un detalle muy lindo, hasta los tachitos están pintados de jirafa Bueno gente, la gente de Jirafa House nos dejaron interactuar con la jirafa, así que la verdad muy agradecidos con ellos Y bueno, la vamos a alimentar y pasar unos minutos con ellos Y bueno, ya está grabando Ya está grabando, ya Ok, así que dices que me abrí, les voy a abrir para que puedan... Estamos por interactuar con Jerry, es una jirafa que tiene 13 años y es enorme Me explicaron que las jirafas viven 15 años, es inmensa Y fue rescatada porque la mamá la rechazó después que la capturaran La capturaron para trasladarla por su seguridad, pero fue tanto el impacto y el estrés que la rechazó Entonces la tuvieron que traer aquí porque no iba a sobrevivir en su hábitat natural Ok, ok Ya you can see, it's totally civil I can see that can over here There you can snap it back over here I can see you can snap it back over here Ooooooooh We eat something that's not nice She might not be feeling like... Wart you baby No, like spinach? She might want one of the other snacks and I'll bring that totally Oh, she didn't like that bueno se ve que a sherry no le gusta la espinaca vamos a probar con un apio es una piraza de sur de áfrica y todos tienen distintas formas ponetelo en el pecho y ponete ahí donde te muestra ella quiere que le rasques la cabeza quiere hojas jerry en este momento no quiere saber nada del zapallo y la selga es un rollo de grafita en Monsanto como la alimentaron con madera se pone gordita no sé como si fuera el salvaje claro pero si ella estaría en el salvaje o sea no tendría lo que sería más platita oh no 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 y para defenderse ellos en la vida natural que usan sus patas para defenderse contra el lodo los machos pelean con los cuellos, es por eso que dijeron que no tienen los toquitos arriba del pueblo pero, eso es lo más importante pero, las hembras se defienden con las patitas, en donde se patean y pueden matar hasta un león con sus patas no, 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 no no, no No, 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 no. No, 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 no. 34 kg, sorry. No, no, no. Of food for a day. They have to eat 34 kg of food per day. Between leaves, vegetables, and everything they give. Thank you so much. She doesn't like sharing her food. Now you can actually see a good demonstration of how they would defend themselves. Do you want to share food, Jerry? Of course. If you have to eat 34 kg, do you want to share a little? There we go. There we go. You can come stand in this block. Okay. And you'll see her face like how she's coming around here. Okay. And then you can actually love her from the side. Okay. You can stand here. This one to the front. This one, yeah? Yeah. And then with your right hand, just keep the leaves for her. Okay. Just keep her occupied here. Yeah. Then hold on to the leaves. There we go. And the... Uh! Me murrió el ded. Oh! Contá de nuevo lo de... Lo de qué? Lo de las... ¿Cómo es? De las manchas que... The giraffe have unique spots on the body. Okay? So each one has their own... Lo estoy diciendo en inglés, no? En inglés. Cualquiera. No. Bueno. Va la traducción en español. Es que estoy distraída. Las jirafas tienen sus manchitas propias. Y cada jirafa tiene sus manchitas. Lo cual se compara como con una huella digital. Porque son realmente únicas. ... es bastante en inglés. Pero, ¿qué es realmente? ¿Qué es eso? Es que los jirafas tienen los hemás. Vos hijos la pasarengas, no? No, no. Es un cará. Lo de las hirafas. Que sea. A sierafas en la mitad. No. No, no, no. no hay muchos animales competen con ellos en el mundo para comer, así que tienen un especial nicho que ellos llengan y sus tongues son extremadamente dextra, así que es como un monstruo o un elefante, así que pueden manejar a través de esos thornos y eat bastante confortable, así que eso es lo que ellos llengan y también es increíble cómo mucho que ellos llengan en el mundo, o tienen que comer de esas leves y también no necesitan drink too much water, because the acacia leaves actually has a lot of moisture ok ahí Mariano la está alimentando tiene acelga pero nosotros como que nos rendimos muy fácil, nos pide la acelga y se lo damos, hay que sostener un ratito la mano para que se quede más tiempo con uno no? bueno y los pliegues que ven en el cuerpo son no sé si Mariano comentó esto ya pero son de que está bien alimentada son rollitos de grasa la señorita que vemos acá es la que cuida a las jirafas muy amable nos dejó pasar a alimentarlos vamos a ver vamos a ver ¿Puedes decir tu nombre? Sí. ¿Puedes repetirme? Emma. Gracias. Que lo agarres con fuerza, o sea que no se lo sueltes tan rápida, sino te lo saca enseguida. Luchando. En su hábitat natural, las jirafas se alimentan mayormente de árboles de acacia. Su lengua larga les permite habilidosamente quitar las hojas y no pincharse con las espinas que tiene el árbol. Y como son tan altos, tienen el privilegio de que no tienen que competir con otros animales por el alimento. Porque ellos llegan a lugares donde otros animales claramente no llegan. ¿Y siquiera con el elefante pueden competir? ¿Compiten quizás para la comida con los elefantes? No. No tienen la misma cosa, ¿verdad? No. Los elefantes no compiten con las jirafas por la comida, no comen lo mismo. Claramente Jerry no quiere espinaca. No. No, espera. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Está explicando Emma que le dan zapallo y zanahoria porque tiene pectina que se reemplazaría lo que ellos no están comiendo porque no está en su hábitat natural, entonces no está comiendo las ramas de los árboles que tienen esa misma vitamina o mineral, tendría que averiguar bien qué es, pero con el zapallo y la zanahoria reemplazaría eso, por eso se lo dan además de las hojas. Mariano está impresionado con el tamaño, ¿no? Sí, es como que nos dicen sostener la rama para que esté más tiempo, pero te pide la comida y ya está bien, te lo doy. Aquí en Argentina hay una hoja. Sí, el más grande animal en Argentina es una hoja. Sí, esto es increíble. Sí, sí. Estaba diciendo que queremos mantener la espinilla, pero ella es tan grande, es como... ¡Ah, sí! A ver, vamos chicos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! jirafas que son rescatadas de muchos lugares corrección a mí es más me contó alguna historia una se llama mal man no sé decirte cuál mal man como el de la película también de madagascar y otra se llama vela y uno es de pretoria rescatado y el otro me dijo que de la provincia del este también todos rescatados pero no te sé decir cuál es pero esa es una historia al menos dos de las que estamos viendo acá acá se ven las distintas manchitas que tiene la jirafa del oeste de áfrica el de mazai los mazai son una tribu que están en centro áfrica países como tanzania por ejemplo está el cordofán no sé dónde son el nubian si deben ser cerca del río nubia el thorny kof y la pregunta acá arriba es te das cuenta de la diferencia o según a simple vista no se da cuenta pero después cuando los observas te das cuenta que cada uno depende de la zona tiene sus manchas particulares el de angola el de reticulado bueno acá es el que le contaba de melman si tiene llegó cuando tenía 18 meses crece hasta 6 metros dice que ama absolutamente el hipopótamo gloria y acá estamos viendo la imagen de flo que es uno de los cuatro que estaban ahí que le mostrábamos recién llegó también cuando tenía 18 meses él va a ser un poquito más chiquito que melman va a llegar a los 4,8 metros le encanta portarse mal y dice que odia cuando la gente rompe las ramitas para darle comer ya que él puede comer por su propia cuenta dejemos que crezcan los árboles por favor y su comida preferida es el zapallo acá estamos viendo la descripción de vela lo cual significa hermosa en francés nos dice que tiene un amor secreto que es melman y esta tinker llegó cuando tenía 24 meses o sea dos años también va a llegar a tener 4,8 metros le encanta saltar y odia cuando la gente le tira piedritas para llamar su atención dato interesante acá en sudáfrica hay 11 idiomas oficiales así que ponen jirafa en mínimo 3 que son uno de los tres idiomas más hablados en sudáfrica se dice en inglés camille bird es en afrikaans y idulamati en cosa bueno como verán acá en el santuario no solo hay jirafas sino que hay otros animalitos como les venimos mostrando ya acá estamos con los chanchos salvajes en inglés se llaman war dogs en castellano como se llaman chanchos salvajes jabalí ese es el nombre perdón sabía que un nombre tenían que tener en inglés se llaman war dogs y su nombre viene de la palabra war que significa verruga porque dicen que los machos tienen dos verruguitas en la cara la verdad me parece interesantísimo porque siempre supe como se llamaban y nunca me cuestioné el porqué bueno y ahí ven es el famosísimo pumba de la película del rey león así que ahora vamos a ver a pumba en la vida real seguimos completando la saga de madagascar en este caso nos encontramos atrás nos llamamos lemur o como todos los conocen el rey julio y su familia bueno acá estamos viendo lemur no son autóctonos de acá de sudáfrica pero si de una isla cercana que es madagascar se hicieron muy famosos en la película madagascar por supuesto y no todos los conocen los espinos del rey japonés no todos los conocen los espinos de acá de los espinos de acá de madagascar por supuesto y y y estamos ante la presencia del animal nacional de sudáfrica es el springbok A los que les gusta el rugby sabrán que el equipo nacional se los denomina los springboks. También podemos encontrar a los springboks en las monedas de un ram. Bueno, vean que es como que tiene la cabecita pelada y el cuello también. Dice acá el cartel, bueno se llaman Marabou Stork y tienen la cabeza pelada porque son carroñeros. Como se alimentan de carcasas y basura, si su cabeza y cuello tendrían plumas, se llenarían de sangre y suciedad, mugre, lo cual haría que generen enfermedades. Seguimos encontrando a los animalitos o personajes íconos del Rey León. Acá estamos frente a los Meerkat, es el nombre más conocido como Timón para los que vieron el Rey León. ¡Gracias! 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 Realmente a cada animal le hacen como su hábitat ideal. O sea, están súper bien cuidados y se encargan de que ellos se estén cómodos como si estuvieran en la naturaleza. Este es el Blue Crane, es el pájaro nacional de Sudáfrica. Bueno, ya estamos ante un puerco spin. Obsérvenle la cola, todas esas puntas las usan para defenderse y ante un ataque la clavan en su enemigo. Es muy común encontrar en los campos las puntas de los puerco spin. Estamos en Banana Fontaine. Súper bonito, un local que podés comprar, bueno, algo para comer, algo para beber y algunos regalitos o recuerdos. Vamos a entrar, no entramos todavía, pero supongo que hay jirafitas. A ver. Bueno. Puedes comprar remeras de África. Miren, una remera con una jirafa. ¡Qué bonito! Y dice el nombre del local, Giraffe House. Una remera para el niño. Algunas tacitas. Miren qué bello. Ahí con la jirafa de costado. ¡Ay, qué hermosa! Ay, no, mirá la de la cebra. Me muero. Preciosa. Una jirafita en una taza. Juguetito de jirafa. Jirafas en peluche. Podemos llevarle uno a Simba de... Jirafas para pintar. Jirafas para bebé. ¿Dónde están las para pintar? Helado de forma de jirafa. ¿Dónde están las de pintar? Las de madera. ¡Ah, mirá! Jirafa para pintar. Acá también tenemos para con crayones para pintar. Helado de jirafa ahí. Y si a su nene lo quiere disfrazar de jirafa, conseguimos también... ¿Qué es esto? Un disfraz de jirafa. Bueno, monitos. También hay monitos. Cocodrilos. Llaveritos. Una billetera de jirafa. Y los precios están re accesibles. Los llaveritos están 5 dólares. La verdad que para una regalería de un santuario es barato. Los collares también 3 dólares, 7 dólares. Bueno, y dentro del parque también encontramos un lugar donde almorzar o si no pudiste almorzar con precios muy accesibles. Por ejemplo, una hamburguesa 55 rams o 4 dólares aproximadamente. Un hot dog o panchos como lo conocemos en el país. Un dólar con 50. Un dólar con 50. Un choripán. No son choripán, sino que acá se lo denominan burebol, pero son muy similares. A 2 dólares, que serían 30 rams. La verdad son precios muy accesibles. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Los calles.